Música 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 No me pierdas de paz 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 Por el respeto Te lo caigo Mi corazón No me me hagas No me quiera dejar Por la firme Eres tu rey Y mi esperanza A ti me rendire A ti me rendire Mi roca firme Y es mi esperanza A ti me rendire A ti me rendire Dice la palabra de Dios Que los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado Que Dios no desprecia Un corazón humillado Un corazón constricto Delante de su presencia Por eso nos humillamos Sobre a ti Sobre a ti hoy rey A ti me rendire Dios Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti me rito Solo a ti Solo a ti Solo a mí me pido Solo a mí me confío Solo a mí me confío Solo a mí Con el Espíritu quebrantado Y un corazón humillado No me quiero alejar Con el Espíritu quebrantado Y un corazón humillado No me quiero alejar Con el Espíritu quebrantado Y un corazón humillado Venimos delante de tu presencia, Dios Y no nos queremos alejar Con el Espíritu quebrantado Y un corazón humillado Vengo a ti No me quiero alejar Con el Espíritu quebrantado Y un corazón humillado Vengo a ti No me quiero alejar